de la Universidad Autónoma de Guerrero se firmó un convenio para la regularización de terrenos de las unidades académicas regionales y se realizó el Diplomado de Gestión Educativa para la Calidad y la Inclusión Social. En este evento estuvieron presentes el rector de la Uagro, doctor Javier Saldaña Almazán, la directora de posgrado y becas del CONACYT, María Dolores Sánchez, el secretario general académico Rogelio Ortega, Joel Ramírez, coordinador de regionalización y Felicidad Bonilla, coordinadora de la Uagro Virtual, entre otros. En un primer momento se firmaron las escrituras de terrenos para los campus de la UAG atestiguando el hecho el notario público número 3, Enrique Pérez Ruano. Al hacer uso de la palabra, el rector mencionó que para este nuevo ciclo escolar fueron abiertos 420 nuevos espacios que se suman a la matrícula total de la Uagro que asciende a 78 mil estudiantes, gracias a la apertura de 10 nuevas licenciaturas. Además, en este evento, el rector hizo reconocimientos a algunos de los diferentes personajes universitarios extintos que han dejado huella en esta máxima casa de estudios, como al licenciado Armando Chavarría Barrera, al doctor Asencio Villegas Arrizón y al doctor Rosalía Oguenses por lo que mencionó. Que le he pedido al secretario general, al doctor Carreto, que creemos un reglamento de reconocimientos y distinciones para que este próximo consejo universitario, la universidad pueda dar los primeros doctorados honoris causa, el reconocimiento al mérito universitario, Rosalía Oguense Reza, el reconocimiento al mérito investigador, Asencio Villegas Arrizón, el premio de periodismo, pero que se abra también a los periodistas de la universidad, pues estaba cerrado para ellos, entre el premio a mérito docente del maestro Bonilla, entre otros, a los jóvenes universitarios también hay que reconocerles. En este sentido, la universidad tiene que estar y abrir un abanico de oportunidades y reconocimientos para todos. El doctor Javier Saldaña indicó que los avances en la universidad han marcado una pauta trascendente en el rumbo académico del Estado de Guerrero y dio a conocer acerca del V Congreso próximo a realizarse. Les quiero decir que viene el V Congreso General Universitario, donde van a estar los consejeros, los directores de toda la escuela, que revisemos nuestro marco institucional, el nuevo modelo, bueno, el modelo educativo de la universidad, los colegios nunca funcionaron, hay cosas mínimas y máximas que tenemos que revisar en nuestra institución, tenemos que verlos entre nosotros, hay reformas constitucionales que tenemos que bajar, se reformó el 123, que tiene que ver con el trabajo, se reformó el tercero constitucional, se hicieron algunos cambios sobre la evaluación que va a haber, no solamente para el nivel medio superior y superior, también para, o para la parte del gobierno estatal o federal, también para las universidades. Y en esta dinámica el Consejo Universitario ha mandatado que se haga el V Congreso General Universitario y lo estaremos haciendo en o más de dos meses, porque las reformas constitucionales entran en vigencia en diciembre y tendremos que ir ahí y cada quien de sus argumentos de cómo podemos servirle mejor a nuestro Estado. Al término del evento, una comisión especializada del CONACYT realizó en el Auditorio de la Rectoría el Diplomado de Gestión Educativa para la Calidad y la Inclusión Social, en la cual participaron docentes de las unidades académicas de la Uagro. Informó, para Voz Universitaria y Cibernoticias, América Ramírez Cerón.